En esta ocasión nos encontramos en el stand de Grupo Real que este año nos trae su proyecto Villa Real. Joani con nosotros como cada año, cuéntanos Joani un poco más acerca de este proyecto. Bueno Jorge, tú sabes, Villa Real La Chorrera es un excelente proyecto con la mejor ubicación, con muy buenos precios. Contamos con tres modelos, el modelo Victoria con dos recámaras, un baño, sala, comedor, cocina, baño, estacionamiento y su lavandería. Igualmente tenemos el modelo Sofía con tres recámaras, dos baños, la recámara principal pues con su baño incluido. También tiene estacionamiento, lavandería y tenemos el modelo Leticia que es nuestro modelo premium. Tenemos tala, comedor, cocina, lavandería, terraza, techada y estacionamiento para dos vehículos. Joani y nuestros amigos televidentes que estén interesados en saber más de este proyecto, ¿dónde los pueden contactar? Ok Jorge, pueden llamarnos al 345-1600 o 345-1601 o también pueden visitar nuestra página web www.gruporealpanamá.com ¡Gracias!